Muy bien, Escribano Enrique Césio, antes que nada, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, es un honor para mí estar en un medio de comunicación que tiene la incidencia que ha logrado la radio de ustedes a través de estos años, ¿no? En un medio que además es muy competitivo, que tiene todas las alternativas de las tecnologías que van cambiando y de las modas o de las aficiones que la gente que escucha radio puede tener. A mí me parece fantástico como medio de comunicación la radio, ¿no? Probablemente la gente me interprete o me vea adherida al papel del periodista de papel. Claro, tuve una larga trayectoria en el pueblo y después he seguido publicando cosas en distintos medios, pero en realidad yo empecé con la radio, con el micrófono. Un hermano mayor que yo tenía era radioaficionado. Y radioaficionado te estoy hablando de la década del 40, del siglo pasado, cuando ellos mismos se hacían los transmisores, que no eran estas maravillas chiquitas y con pequeños toques de botones y demás. No me acuerdo, el transmisor era una especie de caja grande con por lo menos 5 o 6 bandejas con lámparas que se quemaban, transformadores. Pero yo empecé, creo que no tenía 10 años, haciendo radiocomunicación de aficionado con la emisora que tenía mi hermano. Y para mí fue una emoción un día que me contestó un señor de Córdoba que me mandó esas tarjetas que intercambian los radioaficionados y un día tocaron el timbre en mi casa y era este señor, un veterano, ¿no? Que me venía a saludar. Para mí fue una anécdota inolvidable. Después ya cuando entramos en la adolescencia, estábamos en la Asociación Estudiantil de Simán y Llerena, había una audición que no cedía a don Ramón Vinci en la cultural cuando estaba en calle Uruguay todavía. Y bueno, la vida me ha llevado a que en realidad he pasado, creo que por todos los micrófonos de salto, por una razón o por la otra. Incluso en la época que estaba en Montevideo estudiando, algunas veces teníamos algunas audiciones de la Federación de Estudiantes y ese tipo de cosas. Y también el recuerdo de lo que significaba la radio en la familia, ¿no? Había un elemento de unidad al lado de aquellas radios también enormes, grandes. Me acuerdo que mi hermano, justamente por estar mucho en el tema, trajo una vez una Philips, que la conservamos todavía en la familia, que permitía conectar con un tocadisco, y que era una de las grandes avanzadas, ya no era de la forma de capilla, sino de tipo horizontal. Y bueno, a la hora de la cena, que además era más temprano que lo que hoy se acostumbra, no había cambio de hora. Había mucha relación con Buenos Aires, ¿no? Es decir, la radio que llegaba mejor y que tenían programas de comedia, de entretenimiento y demás, eran las radios argentinas. Y el fútbol, en donde, no me acuerdo, tenía un tío fanático de Peñarol, que los sábados, los domingos, se reunía con sus hijos y sus parientes, y todo lo demás, a escuchar la radio. La curiosidad es que nunca había visto a Peñarol, que ha sido de fanático a través de la radio. ¿Qué importante es? Que era el padre de Ulises Esio, que, si bien ahora falleció hace poco como ferretero, que también es una tradición familiar, fue relator de fútbol durante mucho tiempo. Él relataba, y el primo de él, el doctor Irasusta, que falleció también hace pocos días, comentaba. Y yo llegué a relatar básquetbol en Radio Tabaré, con don Juan Gestoso. De manera que, si bien, de hecho, he escrito todos los días en mi vida alguna cosa, la radio me parece un medio muy fresco de comunicación. Escribano hizo, de alguna manera, una recorrida, ¿no?, por diferentes etapas de la radio y de los medios de comunicación en sí. ¿A dónde debe apuntar la radio? Desde su punto de vista, ¿a dónde debe llegar la radio? Porque hay diferentes puntos de vista con respecto al tema, ¿no? En algún momento la radio, lo decía usted recién, tenía comedias, tenía cosas que hoy no tiene. La radio hoy ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho también. ¿A dónde debe apuntar hoy la radio, por ejemplo, con respecto a todos estos años de vida? Así, transmitiéndote una idea como oyente, ¿no? Yo tengo la impresión de que la radio tiene la ventaja de que uno puede estar haciendo cosas, trabajando, cocinando, haciendo una cosa en el taller, atendiendo gente, y no tiene por qué estar mirando y puede perfectamente atender. Por lo tanto, la inmediatez de la información me parece una cosa fantástica. Uno, difícilmente, cuando está en su trabajo o en su labor, va a prender la televisión para ver si por ahí pasa una noticia de urgencia. En cambio, la radio te puede llegar instantáneamente. El otro tema, como parece bárbaro, es el de la amplitud, la facilidad que hoy tiene con los medios de conectarse con la gente en su propio domicilio, de hacer un intercambio que antes no se podía hacer, de hecho. Esa capacidad de la movilidad del celular, del teléfono, de la comunicación, hace que sea mucho más intermodal con el oyente y que éste pueda participar dando su opinión. La televisión es un medio mucho más rígido. Y el diario todavía mucho más. Que además, el intercambio es, bueno, si yo mando una carta al lector, en una de esas me la publican, no la me publican, o dentro de un mes cuando ya perdió actualidad el tema. En cambio, ustedes están en una posición de relacionamiento directo, instantáneo, me parece una ventaja que debería ser aprovechada. Creo que casi todos están tratando de tener ese contacto. Y bueno, y lo otro, lo de la música, que para la gente que no puede acceder, por razones económicas, o por sus propios gustos, a comprar discos permanentemente, el acceder a la posibilidad de oír, quizá, quizá, y esto no quiere ser una crítica, sino es una modesta opinión, hoy está demasiado direccionado a determinado público la música. Es decir, en general, todas las radios, obviamente por razones de tener sus oyentes, se dirigen demasiado a determinados públicos, y hay algunos otros que han quedado medio relegados, como que es solo la moda. Yo creo que ustedes han logrado tener una oferta variable, ¿verdad? También es cierto de que, según dicen los encuestadores, ustedes tienen horas pico, especiales, donde captan mucho más, que en otras horas en donde se desplaza hacia la televisión, o sea, en fin. Escribano, si hablamos de los comienzos de Libertadores, 15 años atrás, año 1997, hablamos de Inocencio Villá, como también, ¿no?, que fue el creador de Radio Libertadores, hombre que además tiene una, tuvo una larga trayectoria en radio, en Salto. ¿Qué recuerda de él y qué recuerda del comienzo de Libertadores, que seguramente desde afuera se miraba con expectativa? Sí, por supuesto. Es decir, yo recién comentaba con un amigo de ustedes acá, el tema de que, yo nací con tres radios de referencia, eran las tres AM que había en Salto en mi época, por supuesto no existía la frecuencia modulada y hoy el espectro es muchísimo mayor. Pero si uno habla de los viejos tiempos, bueno, se tiene que referir a Pera, a Vinci, a Estoso. Pero después, ¿y ya cómo pasa a convertirse en uno de los protagonistas del tema? Es decir, no es una persona que simplemente se escucha su voz y nadie sabe exactamente quién es. Ya como fue un tipo representativo del espectro radiofónico de Salto, sin lugar a dudas. Antes de incluso fundar la radio, ya tenía una trayectoria hecha en otros medios, una voz inconfundible y yo diría que no lo conozco demasiado su primera juventud, su adolescencia, pero supongo que tuvo una vocación natural que lo llevó a estar en eso, era su vida. ¿De los comienzos de la radio en sí de Libertadores? Claro, era una expectativa porque salía a competir con otras radios con años de historia y con... Me parece que logró darle una impronta propia y que por lo tanto se incorporara con bastante rapidez a la memoria colectiva. Es decir, creo que todos tenemos una especie de click, ¿no? Que nos dice, bueno, si quiero escuchar tal cosa tengo que ir a tal punto del dial y me parece que lo de Libertadores está afirmado y yo diría ya desde hace tiempo, es decir, no es hoy, hoy sin duda está en unos niveles de aceptación muy grandes, pero eso también trae como consecuencia que las firmas hagan sus elecciones y he tenido oportunidad de ver algunas encuestas que les están dando puntajes muy lindos y muy satisfactorios. No sé si ustedes están conformes. Sí, sí, por supuesto. Escribano, antes que nada le voy a agradecer por su visita, por sus palabras también y le voy a pedir un saludo final de ustedes y a los 15 años de Radio Libertadores. Bueno, yo les decía a la radio que se multipliquen por muchos años más, que pase de generación en generación, que tenga la capacidad de apertura para la gente porque el pueblo necesita estar informado, el pueblo necesita estar entretenido, el pueblo tiene necesidad de la intercomunicación con los demás y la radio es un medio fantástico. Yo creo que ustedes han logrado un buen nivel y que van a seguir adaptándose a las condiciones sin vender el alma y sin cortar la libertad. Muchas gracias. Que por eso se llama Libertadores. Muy bien.